Hola, ¿cómo estás? Soy Inguas y hoy voy a hacer la numerología de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. Y aquí Bucó, como lo conocen los chicos. Bueno, quería contarles que vengo haciendo la numerología de Itquila, de Tiago y ahora la de Betty. La verdad es que están de contra buenas, porque cada uno a su forma tiene algo muy muy especial y me encanta hacerlas, la verdad es que me sorprende. Por ejemplo, bueno, ahora que estoy haciendo la de Duki, me doy cuenta que no tiene ningún cantante numérico en su tabla completita. También tiene muchos, el número 9 en su tabla, la parte de otros. Y yo creo que debe ser una persona bastante espiritual y que le debe gustar, por ahí las cosas esotéricas. Pero la verdad es que me sorprenden todas. Todas son muy lindas, son todos unos excelentes artistas. Bueno, freestylers, raperos, pero artistas completos. Y me encanta. La verdad es que son muy jóvenes todos. Y me gusta mucho, mucho, mucho la numerología. Porque cada uno tiene su impronta, digamos, ¿no? Y la verdad es que está buenísima. Ahora le voy a hacer una pequeña tirada de cartas. Y después lo voy a dejar con la numerología, con las filminas. Voy a ir explicando un poquito, pero si quieren, la pueden parar y leer toda. Bueno, si te llega buco esto, con mucho cariño, con mucho respeto. Y, bueno, un beso grande. Ahora hago una tiradita de cartas. Bueno, acá le hice una pequeña tirada sobre su infancia. Y me sale su mamá, él y su papá. Bueno, yo pienso que la mamá es una persona muy sabia, muy protectora. Tal vez haya sido, no sé, psicóloga, socióloga. Pero bueno, es una persona con conocimientos. Se nota que a él lo apoyaba mucho. Realmente no sé si su mamá tiene, no tengo idea. Pero es lo que se puede ver por las cartas. Él me sale como el mundo. Más allá de que el mundo tiene muchísimos significados. Capaz que ya él está predestinado a los medios. Pero también habla de empezar citos, cerrar ciclos. Tal vez en ese momento estaba cerrando un ciclo. Y su papá, una de templanza. Una persona por ahí muy equilibrada. Muy amigable. Tranquila. Bueno, esto es lo que me sale en la parte de su niñez, ¿no? En su parte familiar. Pero realmente él estuvo apoyado por sus papás. Ahora voy a hacerle una pequeña tiradita a ver cómo está hoy en día. Gracias. Bueno, esta es la tirada para ver cómo está el hoy. Bueno, él me sale como el loco. Y yo lo interpreto como que es una persona que es muy creativa. Que está pensando constantemente en crear cosas. En viajar. En vivir su vida. Bueno, qué sé yo, no sé. Un loco lindo, se nota que es. Entonces, en su cabeza está el emperador. Tal vez sea su papá. Porque es una figura generalmente paterna. O puede ser que él esté pensando en materializar y concretar proyectos que tenga. En su futuro me sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Acarta un tipo de destino. Eso es lo que no podemos controlar. Hoy uno está arriba, mañana está abajo. Voy a sacar uno más. El mago espectacular. Quiere decir que él tiene todos los elementos. Como para hacer lo que él quiera. Realmente tiene todo el potencial. Bueno, es una persona joven. Con un empuje. Y con todo el potencial para hacer lo que él quiera. La base está parada sobre la fuerza. No solamente la fuerza es física. Sino que también es controlar sus espíritus, situaciones. Si tiene algún tipo de adicción. Es una adicción. También es controlar adicciones. O más que nada, controlar. Viene del sol. El sol es una carta muy linda. También es de concreción. Seguramente él habrá imaginado llegar a esto. Bueno, lo pudo concretar. También puedo decir que tiene una linda familia. Que debe tener hermano. Actualmente no lo sé. Y en contra de mi ser el carro. Bueno, el carro quiere decir... Es decir, en contra es que él tiene que tomar bien las riendas. Y a veces no ser testarudo. No ir a querer hacer algo. Y aunque no pueda en ese momento. Y querer hacerlo. O sea, tiene que por ahí esperar el momento. No ser cabezadura y tomar las riendas. Pero bien. No hable loco. Y en la base me sale otra vez el mundo. O sea, que él está... Bueno, para todo. Cuando el mundo tiene que decir ya, las literas, la televisión, los videos, todo. Todo lo que él está haciendo. Así que es una carta espectacular. Es muy, muy linda tirada. La verdad que educo. Me encanta la tirada. Cómo te salieron. Y cómo te salió. Se ve que sos una persona que también... Te apoyás mucho en tu familia. Muy familiares. Porque también te sale en tu carta numerológica. Así que te mando un beso grande. Y te felicito. Sos muy exitoso. Muy bueno. Y te va a ir súper, súper bien. Te mando un beso. Numerología para tú. Duki tiene una esencia 6. Aman el hogar, la familia. Tienden a ser emotivos y maestros naturales. La imagen de Duki es un 6. Familiero, compasivo y les gusta la comodidad. Su número de destino a misión es el 3. Es la autoexpresión por medio de las artes. La honestidad es una de sus principales virtudes. Su sendero natal es un 1. Es aprender a ponerse primero en la vida. Deben aprender a ser independientes. Y son muy buenos con las palabras. Día de nacimiento 24. Naturalmente maestros, familiares. Pueden ser cabezaduras. Excelentes para dedicarse al canto. Bueno, tiene repetido el número 3 y el número 9. Se expresan muy bien. Y es la proyección hacia los demás. Espiritualidad. El número 9 es el 19. Suelen experimentar adversidades que nada tienen que ver con su comportamiento. El primer pináculo es el 3. Deberá desarrollar su capacidad creadora. El tercer pináculo de Duki es el 7. Se interesará por fines educativos y científicos. El segundo y el cuarto pináculo es el 4. Y deberá trabajar duro y ahorrar para necesidades futuras.